Buenas tardes a todos, como siempre estamos en este canal educativo y cultural. La idea es crear ciudadanía, la idea es mejorar nuestra calidad democrática. En este caso estamos con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero acá podés encontrar todos y cada uno de los artículos de la Constitución de la Nación, elementos de filosofía política, ley orgánica de los partidos políticos, ley orgánica de las municipalidades, un montón de elementos que por ahí te pueden llegar a interesar para si estás estudiando o simplemente si te interesa saber tus derechos, tus obligaciones. Hoy arrancamos con el capítulo 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sección 5, capítulo 3. Y dice así el título, Atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se dedica el gobernador? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja el gobernador? Y dice el artículo 144. El gobernador es el jefe de la Administración de la Provincia y tiene las siguientes atribuciones. Por supuesto, acá vamos a ver algunas en el próximo video. Para que no sea muy largo, vamos a ver las otras. Nombra y remueve los ministros secretarios del despacho. Es decir, el gobernador, igual que el presidente de la Nación, tiene ministros y tiene secretarías y subsecretarías. Obviamente, que es el gobernador el que elige tanto a los ministros y a los secretarios y subsecretarios. Y él mismo los echa. ¿Qué son esos? Los ministerios son los que se dedican a áreas particulares. Ministro de Hacienda, de Obras Públicas, ministro de Salud. Igual que hay en un gobierno nacional. Por supuesto que el gobernador decide cuántos ministerios le corresponde para tener en cada una de sus gestiones. Pero lo importante es que se dice, los ministros son fusibles. ¿Por qué? Bueno, porque los nombra y los echa el gobernador. Inciso número 2. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facilitando su ejecución por reglamento y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. Es decir, promulgar y hacer ejecutar las leyes. ¿Qué significa esto? Esta es casi la función específica del gobernador. Así como el presidente es el poder ejecutivo que se dedica a ejecutar las normas que se aprueban en el Congreso, el gobernador de la provincia lo que hace es ejecutar las normas que se aprueban en la legislatura de la provincia, senadores y diputados de la provincia. Es decir, lo que es de esos es la tarea específica del poder ejecutivo. Ejecuta las normas. Inciso número 3. Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, teniendo el derecho de iniciativas por proyectos presentados a las cámaras y de tomar parte en su discusión por medio de los ministros. Bien, acá hay varias cosas. Es decir, es el Ejecutivo. ¿Puede el gobernador hacer normas? No, no puede hacer normas. Puede sí enviar normas al Congreso, a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, inclusive mandar a uno de sus ministros a defender ese proyecto, pero es una iniciativa. ¿Cómo corresponde, digamos, cómo concurre en este caso la formación de leyes con arreglo a la Constitución? Punto número 1. El gobernador manda un proyecto de ley a la legislatura. Punto número 2. Hay un proyecto en danza y envía un ministro diciendo las necesidades que tiene el gobierno para que esas normas sean aprobadas. Número 3. Obviamente las termina promulgando, es decir, las firmas o las betas. De eso vamos a hablar más adelante. Punto número 4. El gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial previo informe motivado de la Corte Suprema de Justicia sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación y con arreglo a la ley reglamentada que determinará los casos y las formas que pueda solicitarles debiendo ponerse en conocimiento a la Asamblea Legislativa las razones que hayan motivado en cada caso la conmutación de penas, temas o de discusión en cada una de las reformas que hubo en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué está diciendo este artículo? Que el gobernador puede conmutar penas. ¿Qué quiere decir esto? Achicar penas que la Corte, por ejemplo, de la Provincia de Buenos Aires le da a un ciudadano. Es decir, cometió un delito y el gobernador puede, por motus propios, conmutar esas penas. Es decir, que la pena sea más pequeña. Esto es un temazo porque es casi una injerencia del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Así como el presidente de la Nación tiene la posibilidad, por ejemplo, de crear un indulto, de conmutar penas a personas, bueno, el gobernador también le agrega el artículo. Dice, bueno, en realidad sí lo puede hacer, pero le tiene que pedir a la Corte Suprema de Justicia sobre las posibilidades y los beneficios y perjuicios que traería esto y tiene que anunciar a la Asamblea Legislativa cuál es el argumento y la razón por la cual conmutar las penas. Obviamente la concepción filosófica de esto es que no haya un penado por cuestiones políticas, entonces, bueno, si hay un comunado por cuestiones políticas, sea el gobernador que sea el reaseguro de que no haya una persecución política. Pero, la verdad, que esto ha generado muchísimas discusiones. Por hoy nos quedamos con estas cuatro primeras, pues es un montón. Este es un artículo realmente largo, tiene 17 incisos, entonces hay que analizar uno por uno. Pero, hasta ahora, estos cuatro elementos es que el gobernador de la provincia, que es el jefe de la administración de la provincia, nombra y renueve ministros, promulga y hace cumplir las leyes, forma parte del proceso de formación de las leyes en algunos casos y que puede conmutar penas. Nos vemos en la próxima. Seguimos aprendiendo de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Gracias.